Música Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con otro vídeo más para el canal Hoy os traigo un poquito de Sleeping Dogs Aquí me veis todo chulo con mi camiseta, con mi gorra, con mis tatuajes, con mis pantalones anchos Y bueno, vamos a ver si empezamos a hacer alguna misióncita Vamos a coger la moto esta que tenemos aquí Que la podemos coger sin permiso y tal Y vamos a echar un vistazo al mapa Vamos a ver donde podemos ir, dándole a la M Podemos ver las misiones que tenemos Devuelve la estatua Yo creo que vamos a hacer esa de devuelve la estatua de Jade Son estatuas que te vas encontrando por el mapa Y las tienes que llevar al gimnasio A un gimnasio que hay Que es de donde son, de donde pertenecen Que se lo habían robado Y tú se lo entregas Y a cambio pues aprendes Técnicas de combate cuerpo a cuerpo Así que vamos a darle la estatua Y vamos a ver que aprendemos Como veis pues aquí ya tengo un, dos, tres y cuatro Le acabo de traer el jabalí Que es la de abajo a la derecha Tenía tres entregadas Y bueno pues son unas cuantas más Espero conseguir todas Y ahora pues vamos a ver que es lo que me dará a elegir Que es lo que quiero aprender Me dará a elegir entre dos técnicas Es decir yo ganaré un punto de habilidad Y decidiré gastarlo en una cosa o en otra Aquí estamos Vamos a ver Vale, todo esto ya lo he desbloqueado Vale, el espacio más F Entonces ahora tendría que desbloquear O esta, golpe aturdidor de continuación Que ahí te pone como es O rompe piernas Pues me da a mi que Voy a conseguir esta, ¿no? F Botón izquierdo Y otra vez botón izquierdo mantener Vale, pues vamos a ver si consigo hacer esto Y ahora eso ¡Oh! ¡Sí señor! Vale, pues este es el movimiento que aprendo ¡Dios! Es que te deja las rodillas chamistos ¡Madre mía! Y ahora tengo que hacerlo unas cuantas veces Aquí al pobre tipo este Hasta que el profesor, ¿no? Pues me diga que sí Que ya he tenido suficiente Y que ya Que ya lo he aprendido, ¿no? No sé cuantas veces tengo que hacerlo Ahora no me está saliendo No sé por qué Vamos a agarrarlo Vamos a hacerlo Eso es No sé si son Cuatro, cinco, seis veces Porque No te pone nada Hasta que el tío diga basta Hasta que el profesor diga basta Mejor dicho Vamos aquí al pequeño tatami Vale, pues ya Y ahora tengo que derrotar Pues a los estudiantes Muy bien Ahí está Pillándolo El contraataque este me encanta Cuando se te pone en rojo Tú le das botón derecho Del ratón Y te contraataca Ahí lo veis Es la caña, tío Vamos a ver si me sale Esto de Que acabo de aprender La técnica esta Que por ahora no me está saliendo Me cago en la puta Y me estoy liando A ver Venga Cago en la leche Vamos Que no sale Esa es Buena patada ahí Pero no es lo que yo quería Me encanta Me encantan Las hostias Como panes Que reparte aquí el colega Son increíbles A ver si puedo hacer La técnica Hostia Como ya No estoy haciendo La técnica Pero Os estáis llevando Una somanta palos Que estáis flipando Venga A ver si me sale Nada No me sale ahora Ahora no quiere Ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Pues ya me ha dicho Que pare Que han tenido suficiente Así que nada Ya he aprendido esta habilidad Ya nos podemos ir Del gimnasio Desbloqueado Rompe piernas Muy bien Volvamos al juego Dando al enter Y nos vamos a montar En la moto Y vamos a ver Las misiones Las azules Son las de poli Las verdes Son las de De la triada De la mafia Por así decirlo Así que vamos a hacer Por ahora Un caso de policía Ya sabéis Que soy agente Doble Por así decirlo Estoy infiltrado En una banda Pero yo soy policía ¿Vale? Así que No me tienen que descubrir Que soy Un madero Vamos a ver Que es Lo siguiente Que tengo que hacer Y bueno El otro día Descubrí Que Cada vez que te montas En un vehículo Pues hay una radio No se puede desactivar Con las flechas Cambias de emisora Pero si mantienes La flecha A la derecha O a la izquierda Mantienes pulsado Disminuye O aumentas el volumen Así que yo lo tengo Bajado al máximo Para que no se oiga nada Y no tenga problemas Con la musiquita De los cojones Al mismo tiempo Si en vez de mantener pulsado Simplemente pulsas A izquierda O a derecha Cambias de emisora Vamos a ver Lo que nos dice Esta gente Bueno esta mujer Mejor dicho Vete en el circuito A ver lo que puedes encontrar O sea Esto va de carreras Vamos a ver Vale Me está diciendo Que saque el móvil Vamos a sacar el móvil Jackie ¿A quién llamo Para las carreras? Este es el mensaje Que tengo que enviar Enviado Y ahora me contesta Ace Es amigo de un amigo Le encanta la carrera Le diré que llamarás Vale Ahora tengo que llamar A Ace Lógicamente Vamos a agenda Y llamamos Conectando a Ace Coge el coche confiscado Vale Vale Vamos a tener que coger Ese cochecito Que lo tienen confiscado Pero bueno Yo lo cojo No pasa nada Está chulo Está chulo el coche Pues como tenga que correr Como tenga que competir Mal vamos Porque se me da Fatal conducir Aquí en este juego Es muy 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 Arcade Esta conducción Se va muchísimo En cuanto pulsas Un poco A derecha A izquierda Pues el coche Gira a tope Pero bueno Contacto A ver si Si consigo hacerlo bien Vale Si es por aquí A la izquierda Ah mira coño Si está aquí al lado Esto Yo pensaba que estaba Más lejos Así que nada Bueno Está empezando a sonar Música Así que voy a hablar Bastante Porque no quiero Que haya ningún problema Con la polla de Youtube Y todo lo que pasa Con contenido de terceros Aparte Bajaré la música Bajaré aquí el vídeo Para que no se aprecie Y bueno Una vez finalizada Ya la música Vamos a empezar Con la carrera Hostia Esto me recuerda Al Need for Speed No sé por qué Vale Pues Siguiendo el camino Pero en vez de Baldosas amarillas De bengalas rojas Vamos a ver Que tal se me da Hostia Vale 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 Uy Uy Cuidado 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 Dejadme 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 Que no sabéis No No Hostia Mierda Me cago en la puta Venga Vamos por aquí Cuidado Que el camino Se estrecha Esta parte Estrechita Buah Voy quinto De seis Y Uff 24% Completado Nada más Esto me parece A mi Que va para largo Que la carrera Es larguilla Bueno Ahí acabamos De adelantar A uno Voy cuarto No sé Si es que Tengo que ganar O simplemente Competir Para infiltrarme No La verdad que no lo sé No sé Si no gano Si me da la misión Por fallada O que No No lo sé Bueno Ahora mismo Llevamos El 50% La mitad Voy tercero Hostia 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 Que si me choco Con esto Me ralentiza Ralentiza Bastante Bueno Vamos a ver Porque estoy aquí En la lucha Voy segundo Y llevamos El 69 Buen número ese Frena Hostia Joder Que frena Esto en seco Chaval Madre mía Le da a frenar A tope Y me ha frenado Casi en seco Vale Ya vamos al 80% Queda ya poco Queda poquito Ojo Que estoy adelantando A estos Vamos a ver Que se acabe ya Por favor 88% Voy primero No sé lo que queda ¿Dónde está la meta? Quiero verla ya Ay No quiero que quede mucho Vale Vale Lo azul Es lo azul Es lo azul Voy a ganar 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 Gané Si señor Si señor Aquí Wei Shen Poniendo los cojones Sobre la mesa Claro que si Muy buena Si tú eres el mejor conductor Pues te he ganado Chaval Te he ganado Y sin Entrenar Ni Leches Sabes Así que Bueno pues Vamos a ver Que es lo que pasa Conectando Actualizando Actualización del caso Infiltrado en las carreras Vale Me sube la experiencia de policía Al haber hecho la misión Recompensa obtenida Dinero Informe sobre Hotshot Y coche de carrera Conficado desbloqueado Ah Que bueno tío O sea He desbloqueado este coche Y ya lo puedo usar No Nuevas carreras disponibles La carrera de clase B Hostia Esto es nuevo chaval Esto no lo había hecho nunca Pues nada Ya tenemos carreras Desbloqueadas Por toda la ciudad Vale Mola Me ponía que Dándole al tabulador Me salía Mejoras Pero aquí no No veo nada Que ponga nada de mejoras Pero lo ponía No sé si lo habéis visto Vamos a Vamos a darle Aquí A la siguiente misión Que es Misión Con Las triadas Básicamente O relacionado Con la mafia Bueno Abajo Si veis Sale Salen cosillas Por ejemplo De Del salto más largo ¿No? O de cuánto tiempo Estás conduciendo Sin daños O cosas así Y sale También La puntuación De Amigos Que tengan Este juego O sea Que mola También Porque Ves lo que han hecho Aparte En el menú principal También lo puedes ver Y pues te picas un poquito Fijaos ahí Redcobra Que tengo que hacer Pues casi dos minutos Para Para ganarle En conducción Sin daños Y estuve A un segundo De conseguirlo Hice una vez 1.53 Y él tiene 1.54 Me cago En mi puta vida Por eso pone ahí Tu clasificación Segundo Me dio un coraje Bueno Vamos a ver Si voy a tener Que girar No Vale Me encontró Pasa que ha tardado En Redirigirme A ver Uy Cuidado Cuidado Joder Nunca me acuerdo Que estamos Creo que es en Hong Kong Y aquí se conduce Al revés Vale Tengo también Redada de drogas Es decir Por aquí En el escudito Del mapa Ese azul clarito Pues ahí Va a haber Una entrega De droga Y la puedo La puedo echar a pique Si Si voy hacia allí ¿No? Vale Vamos a ver Que es lo que tengo Que hacer aquí Bienvenido ¿Puedo ayudarte Con algo? Si Eres ping No No hay ningún ping Y el dueño Entonces La dueña Soy yo Simplemente No soy ping Vale Vengo a recoger Hardware Para Orange Lotus Claro Es bastante Sofisticado Seguro Que podrás con ello Pues claro Niñeta ¿Qué te crees? Me las arreglaré Mi número Está en el paquete Si necesitas ayuda Para meter la clavija X en el enchufe Y Llámame Tú lo que quieres es Yaka yaka Pienso yo ¿Tienes el micrófono? Sí Vale Lo tengo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pollas haces? Atrapa al ladrón Y recupera el micro Me cago en tu puta madre Niño La madre que lo parió Corre 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 Que ahora tengo que ir A por el merluzo este Quitaos de aquí Coño ¡Vuera de aquí! Apartaros Va a subir Va a subir Cago en la puta Con la polla alpinete Sube 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 Joder Si lo sé Voy por la izquierda Y no tengo que subir El edificio No tengo que escalar A ver Quitaos Fijaos la cancha de baloncesto Que guapería Qué ganas de echar Unos tiritos Venga Bueno ¡Cógelo! ¡Ah! Que tan corto el paso Pallo Venga Pues vamos a ¡Eh! Cuidado 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 Vale Bien 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 ¡Oh! Esa técnica buena Que he aprendido ahí ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? Ladronzuelo Vale Recoge la bolsa Ya tenemos la bolsa Llama a Raymond A ver esto de los informes Vamos para atrás Agenda Raymond Llamar Venga ¡Eh! Cuidado ¿No vas? Flipado Hagas lo que hagas Que no te vean Instalando el micro Ni de coña Ve al restaurante Vale Vale No sé a qué Ah vale A 550 metros Bueno Vamos a coger un coche Con el permiso de su dueño Se lo voy a robar Esto también lo aprendí Esa técnica De Con la ganzúa Robar el coche De lo contrario Si no tienes esa técnica Pues el tío rompería la ventanilla Saltaría la alarma del coche Y alertaría A posible policía Que hubiese cerca Por la zona ¿No? ¡Ay! Cuidado El juego está muy bien Está muy entretenido A mí me encanta Es una pasada A ver Venga hombre Muchacho No tengo yo aquí Todo el día Para esperar Vale Estamos ya Casi 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 Llegando Vale Pues está aquí Ve a la A ver Ve a la obra Al otro lado Del Golden Koi Vale Aquí Muy bien Pues ya estamos aquí Trepa la construcción Para acceder al Golden Koi Muy bien Vale Trepamos Me encanta aquí El estilo este De parkour No por Ah vale 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 Gran salto No Por aquí no es Es por allí Vale A lo mejor es Subiendo esto Si 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 Por aquí Saltico Cuidado Muchacho Me encanta Me encanta Me encanta Cuando sube así De rápido Vale Pues ya hemos llegado Busco un modo De entrar Al restaurante Oh Mira Una cajita De estas Si abrimos la caja Nos da dinero Y Ropa encontrada Mono retro Hai Tien Y también Y también Pues eso Desbloque Desbloqueamos Ropa A veces si A veces creo que no Ostia Vale 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 Fijaos ahí Una estatuilla Que vamos a coger Vamos a poner el micro En la triada Donde estoy infiltrado Vale Vamos a abrir El tragaluz Osea Se las tengo que poner Aquí a mis Coleguitas Entre comillas Vale Y tengo tiempo Coge la estatua Vale Aquí tenemos que poner El micro Poner un micro Muy bien Oh Ostia Que bueno Chaval Que tengo que Desatornillar Esto Pues desatornilla Ostia Que puntazo Como mola Tío Calibrando Sensibilidad Vale Ahí te vale Y esta Vale Por aquí Muy bien Micro Calibrado Ok Venga Corre Pon eso Apretamos El tornillo Ostia Como mola Esto Tío Vale Todo apretado Fuerza La cerradura De la puerta De atrás Corre Que me queda Minuto y medio Algo más Espero que si me de Tiempo Vale Ok Ah vale Bien bien Fácil Fácil Pensaba que iba a ser Más complicado Sal del restaurante Muy bien Buen saltico Ahí Vale Pues Completado Completado Esta misión Aunque aquí No acabaría Seguramente Ahora Después Siga Aunque Mira Estabulador Para ir a mejoras Y ahora si Me sale aquí Directamente Vale Puedo usar este Continuación A cámara lenta Un arma en la mano Puede apuntar A cámara lenta Al mantener pulsado El shift Y este Lo mismo Pero un vehículo Creo que Por ahora Vamos a empezar Por aquí Por este Pues ya hemos desbloqueado Esto Y vamos a Esta A ver Ahora podría Desarmar con placaje Espacio más F Pero no me deja Y tengo un punto ¿Por qué? Ah vale 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 Ya sé Es que es la estatua Que acabo de encontrar Que la tengo que devolver Y entonces Pues Ganaré ese punto Y podré gastarlo Vale Bueno gente Pues lo vamos a dejar Aquí Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Dale a like Suscribete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós